¿Saben? Me han pasado muchas cosas en los últimos seis días, cinco minutos, con 27 segundos y medio. Y sí, he aprendido algo durante ese tiempo. Es que uno es lo que uno es. ¡Cierto! ¡Neptuno, querrías a...! Y ninguna magia de sirena. O ascenso a gerente. Ni ninguna otra cosa. Puede hacerme más de lo que realmente soy en mi interior. Un chico... ¡Fabuloso! Ahora contra la pared. ¡Pero eso está bien! ¿Qué pasa ahora? Porque hice todo lo que dijeron que un chico no podía hacer. Porque llegué a Ciudad Almeja, vencí a los cíclopes, viajé con Hasselhoff y recuperé la corona del rey. Muy bien, ya te entendimos. Así que sí, soy un chico y también soy un chiflado y un sonso y un cabeza de chorlito. ¿Qué pasa aquí? Pero sobre todo... ¡Soy! ¡Cálmate! ¡Soy! ¡Soy! ¿Qué pasa? ¡Soy un cacahuate! ¡Eres un cacahuate! ¡Vamos, somos cacahuate! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Qué me dices, Ben? Si no quieras que me ríen, nunca más me reiré y digo no. ¡No! ¡Nunca reiré! ¿Qué me dices, Ben? ¿Tú me dices que soy chico? ¡Dime otra vez! ¡Yo te digo ya! ¡Otra vez! ¡Ya! Si lo que quieres es sentirte como yo, así lo harás, chico, serás y muy feliz! ¡Ama bebele, zibile, bobele, humbele, bebele, zibile, bobele! ¡Soy un cacahuate! Oh, ¿qué pasa aquí? ¿Qué? Su baile es impresionante, pero yo tengo el control. ¡Atrápelo! ¡No! ¡Libre! ¡Estoy libre! ¡No! ¡Mis preciosos cascos! ¡Su música es tan genial! ¡Los cascos no soportan este nivel de rock and roll! ¡Karen, haz algo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eso fue el colmo! ¡Neptuno, te ordeno bien! Aquí tienes, papá Mejor me largo ¡Miren! ¡Ese es el hechicero que nos salvó! ¡Dejen pasar, tontos! ¡Eso fue el colmo!